La Fundación Arturo Ida Razzaval Lo que vamos a tratar de presentar, de cierta manera, va en línea con lo que conversamos con Alfonso Valenzuela hoy en la mañana. En el sentido de lo que es la clase de religión hoy y como consecuencia de aquello, el rol que las universidades podemos o debemos tener en esta tarea. Sin embargo, yo quisiera básicamente partir por un proceso, por un proceso ya que tiene bastante tiempo. Pero que hoy estamos viviendo un proceso, yo diría que estamos como en un momento límite. La clase de religión se viene redefiniendo hace ya varios años. Ustedes en distintas instancias de participación, en más de alguna oportunidad le habrán preguntado, ¿para qué la clase de religión? ¿En qué se va a centrar la clase de religión? ¿Cuál debe ser su foco de estudio? ¿Cuál debe ser su aporte? ¿Cuál es su desarrollo curricular? Claro, mi experiencia fue llegar a la universidad hace casi 17 años, participar en estas instancias de carácter universitario o diocesano. Y la pregunta hace 17 años era, ¿para qué la clase de religión? ¿Cuál es el aporte de la clase de religión? Y hoy seguimos en ese proceso de redefinición. Sin embargo, ese proceso de redefinición hoy tiene exigencias que son bastante perentorias. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que se está haciendo? Yo sé que hay muchas de estas cosas, ustedes las saben, pero creo que es importante dar como una visión general. El Ministerio de Educación acaba, y el PNUD acaba de sacar junto con la Pontificia de la Universidad Católica, una investigación sobre la caracterización de la enseñanza de la religión a partir de la implementación del decreto 924 en las escuelas públicas de Chile. Que de cierta manera hace un testeo de lo que es la realidad de la clase de religión en ese sector. Es un informe que está disponible, que está disponible en la página del Ministerio de Educación. Si alguien lo desea, se lo podemos enviar. Pero esa es una tarea que se ha venido haciendo ya durante, yo te diría, el último año, fundamentalmente. La Comisión de Educación Religiosa del Área de Educación de la Conferencia Episcopal es otro proceso que se está desarrollando. Alfonso nos manifestó hoy en la mañana que hoy se presentaba al Ministerio de Educación ciertos elementos de bases curriculares. La Vicaría de la Educación del Arzobispado Santiago está haciendo particularmente un trabajo muy fuerte durante los últimos años. Y es la vicaría que yo diría que a nivel nacional está llevando un poquitito la avanzada en cuanto a las propuestas curriculares de la clase de religión. Y por otra parte, hay un estudio que está en proceso, que es de universidades católicas, en diálogo con el área de educación de la Conferencia Episcopal. Todo esto para, de cierta manera, poder hacer un diagnóstico más cuantitativo, más concreto, más específico. Porque todo lo que nosotros sabemos de la clase de religión son cosas de sentir, de sensaciones, de experiencias. Pero si entramos a tratar de identificar desde una perspectiva más académica, quizás por decirlo de alguna manera, con instrumentos, con antecedentes, con marcos teóricos, etcétera, etcétera, tenemos que reconocer que tenemos una falencia bastante fuerte porque no tenemos elementos de ese tipo. O los que hay son muy parciales, son muy específicos, que no son capaces de dar una interpretación general. Para hablar entonces de lo que es la clase de religión hoy, yo voy a usar algunas cifras de estos estudios para finalmente dar tres conclusiones muy sencillas de cuáles son los grandes desafíos en los cuales todos nos vemos envueltos y de cierta manera debiéramos poder ser capaces de generar respuestas pertinentes. Vamos a ver un primer elemento, insisto, estos son elementos para dar una idea, no es como para hacer una reflexión total y absoluta. Pero, ¿qué percepciones hay sobre la clase de religión en relación con sus propósitos? ¿Cuál debiera ser o cuál es lo que voy a mostrar? Se mueve entre, por una parte, la realidad de lo que realmente pasa y lo que se esperaría que fuera. Esto está sacado del estudio que hizo el Ministerio con el PNUD. Y fíjense, coloca dos grandes focos desde la escuela pública. Una contribución al desarrollo espiritual y, por otra parte, una contribución al desarrollo valórico. Los matices que se desarrollan son educar para la fe, fomentar la búsqueda de sentido, fomentar la capacidad de discernimiento. ¿Cuál debiera ser otros propósitos? La formación transversal en proyectos educativos, formación valórica en contextos de vulnerabilidad, la transformación valórica como estrategia de sobrevivencia de la clase, en muchos ambientes, sobre todo públicos, es el último espacio antes de caernos del currículum. O sea, o educan en valores o se van. Aquí no se habla de Dios, no se habla de credo, no se habla de nada. A estos dos elementos hay, que son los más presentes dentro de la percepción de directores, de apoderados y de estudiantes del sector público, hay otras contribuciones que son deseables para la clase de religión. La reflexión sociológica y ética y el aporte a la dimensión intelectual, lo que tiene que ver con la cultura religiosa. Ya desde esta perspectiva, el escenario que se nos presenta es complejo. ¿Complejo desde qué perspectiva? A la clase de religión en este momento se le están exigiendo o se le están pidiendo una serie de visiones, una serie de ángulos que tienen marcos teóricos que son distintos, complementarios pero distintos, bajadas curriculares que son diferentes. ¿Va a ser lo mismo curricularmente para un profesor de religión educar en la fe a un grupo de chiquillos que desarrollar un tema valórico? ¿Las bajadas curriculares, las bajadas metodológicas, las bajadas evaluativas van a ser las mismas? ¿Qué cantidad de herramientas tendríamos que manejar para de cierta manera ser capaces de responder a estas percepciones sobre el propósito? Es decir, a la serie de flancos de debilidad que se nos generan por cuestiones más bien de corte administrativo, que es voluntario, que es sin calificación, que es etcétera, etcétera, hay una serie de ámbitos curriculares, metodológicos, evaluativos, que nos generan un escenario de mayor vulnerabilidad para el ejercicio de la clase de religión. Si vamos a otro estudio, que es el que está en proceso, que es el que se está haciendo en universidades católicas, y vemos, esto lo contestaron los propios profesores de religión, como los profesores de religión vemos cuáles son la importancia de los propósitos en la clase de religión, tiene un pequeño matiz distinto al otro, pero que nos permite de cierta manera hacer un complemento, nos vamos a dar cuenta que este punto 5, que es como el de mayor importancia, lo importante aquí es que nosotros mismos le damos a varios aspectos una relevancia fundamental. Con lo cual, nosotros mismos, en ese sentido, se nos genera la dificultad de lo que tiene que ver con la implementación curricular y metodológica. Si nosotros preguntamos a los profesores de religión cuál es el objeto central de la clase de religión, cuál es el objeto de estudio, si nos pudiéramos referir así, vamos a encontrar una diversidad de posiciones desde la formación espiritual hasta la formación en valores, pasando por cultura religiosa, pasando por una serie de otros elementos. Esa es una debilidad que desde la formulación de los programas tenemos. Es una debilidad que en este momento las bases curriculares, los perfiles profesionales, etc., se están haciendo notar y se están haciendo sentir. Porque si nosotros queremos estar dentro de lo que es el currículum nacional, lo que nos decía Alfonso en la mañana, debemos de cierta manera ponernos en ciertas lógicas, alcanzar ciertos estándares, que teniendo esta amplitud de posibles propósitos, al menos se nos complica. O sea, hace 20 años estábamos más en un plan de catequesis desde la formulación de los programas hasta el mismo perfil profesional. O sea, era mucho. El tiempo es que, perdón, el tema es que han pasado casi 20 años desde esa lógica y nos ha faltado estar a tiempo con las respuestas. Y esa ha sido una dificultad que nos ha pasado. O sea, el que llevemos, y seguramente ustedes tienen experiencias similares, yo hablo desde lo que yo conozco, estar 17, 20 años preguntándonos lo mismo, en el mismo nivel de especificidad, hoy día no nos podemos dar ese lujo. Entonces, es cierto. Si hablamos, por ejemplo, de las perspectivas de la enseñanza de la religión, se le pregunta nuevamente a directores, estudiantes y profesores, ¿qué debiera pasar con la clase de religión a partir de ahora? Las respuestas son las siguientes. Tendría que ser una clase que abordara creencias y como visiones de las etnias y los pueblos originarios. Un 8%. La importancia de las religiones en la historia de la humanidad, desde una visión de los valores, desde una visión confesional de una religión específica, estamos hablando de solamente un 6%. Es decir, gran parte del mundo público, la visión que tiene de la clase de religión también tiene una variedad y un arco que es sumamente amplio. Si cambiamos un poco el giro, ah, perdón, si hablamos de la permanencia de la clase de religión, hay que eliminarla, reemplazándola por otra asignatura, un 14%. Eliminarla del currículum sin reemplazo por otra alternativa, un 4%. Ya, este que no responde, fíjense, si sumamos acá, estamos hablando casi de un 28, un 30, un 32%. Reemplazarla por un enfoque no confesional, un 26%. Sumemos la otra más esta parte y mantenerla como está actualmente, con un 11%, etc. Yo estoy tratando de mostrar un escenario en base a ciertos puntos que son relevantes para, si vamos a otro estudio, un estudio que hicimos aquí, que lo hizo el Centro de Estudios e Investigación sobre la Familia, que fue una encuesta que se hizo aquí en Santiago, sobre la valoración de la clase de religión, cómo se valora la clase de religión, y aquí sí que hay, fue una encuesta a apoderados, papás, mamás, confesionales y no confesionales, la valoración es la siguiente, vamos a tomar una pregunta. en relación a, creo que la clase de religión debería mantenerse, la respuesta fue, un 21% está en desacuerdo con que la clase se mantenga, un 6% solo en desacuerdo, o sea, ya vamos aquí en 27%, un 25%, no le resulta más relevante, está de acuerdo un 21% y un 25%. Si este dato nosotros tratamos de cierta manera, en base a la misma pregunta, con esos mismos datos, tratamos de cruzarla con algunas variables, como por ejemplo, el tipo de establecimiento educacional, en azul está el laico, en rojo está católico, colegios católicos, nos damos cuenta, por ejemplo, que en colegios de inspiración católica, apoderados papás, mamás, que están en desacuerdo, muy en desacuerdo, en desacuerdo, o que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, suman, ¿cuánto? aquí hay un 25%, un 30%, un 45%, un 47% de colegios católicos, es decir, ciertos supuestos que nosotros tenemos al ejercicio de nuestra docencia, no son, es decir, que los papás colocan a sus niños por una cuestión valórica, de fe, de formación religiosa, etcétera, etcétera. Si esto le hacemos otro cruce, que es el cruce del estado civil o conyugal, hay otro dato que es relevante, uno podría esperar que el mayor apoyo a la clase de religión, viniera de instancias conyugales, familiares, más estables, más, y resulta que no. Fijémonos que, ¿dónde está? Aquí está, muy de acuerdo en lo azul, muy en desacuerdo, muy en desacuerdo, es que este es un azul más clarito y este es un azul más oscuro. Fíjense que los principales apoyos vienen de familias en donde la relación de la pareja es o de convivencia o de anulación o de personas vivas. Y los principales o los datos de mayor este, que es el apoyo que está en familias casadas, en matrimonios casados, es de los niveles más bajos de apoyo a que la clase permanezca y es uno de los niveles más altos en desacuerdo para que la clase se mantenga. Es decir, también hay ciertos parámetros que nosotros tradicionalmente hemos asociado con estabilidad o no que en realidad no lo son. Que en realidad no lo son. Si tuviéramos que empezar de cierta manera a cerrar, porque creo que con el tiempo vamos... ¿Cómo vamos con el tiempo, Gonzalo? Cinco minutos. Estamos. Frente a eso, ¿qué conclusiones debiéramos por lo menos compartir? Creo yo. Que hoy existe una diversidad de mirada sobre la clase de religión. Nosotros somos conscientes de que hay miradas por una parte de abierto rechazo en todo sentido. Ideológico, curricular, práctico al interior de los establecimientos educacionales. Esa realidad está. Social, culturalmente hablando, nos encontramos con familias o situaciones en donde hay un abierto y decir, ¿sabéis que no? No me interesa la clase de religión. No quiero la clase de religión. Pero también nos vamos a encontrar con otras miradas un poquitito escépticas en el sentido de ver si vamos a ser capaces más o menos, por decirlo así, de estar a la altura de lo que hoy se nos está exigiendo. Lo voy a desarrollar más adelante, pero ¿en qué sentido digo si vamos a ser capaces? El fondo de la educación religiosa, el fondo académico, el fondo investigativo, el fondo de publicación, el sustento del marco teórico con el cual la educación religiosa escolar se desarrolla, católica, es bajo, es pobre. Son muchísimos los colegios y las universidades que tenemos la denominación de católica, pero lo concreto en la práctica es que no es un área que esté desarrollada, voy a ocupar el concepto académico para referirme a todo ese proceso de investigación, de fundamentación, de actualización, de búsqueda, sistemática, porque obviamente hay un poquito por aquí, hay un poquito por allá, hay un poquito por acá, hay un poquito y otras obviamente también se ve con un foco de esperanza, de esperanza por todo lo que se ha conversado y lo que ustedes saben perfectamente, el aporte real que desde la clase de religión se puede hacer, todos los aspectos humanistas, digámoslo así, desde lo más básico hasta la formación de una fe, de una creencia, la formación de una dimensión religiosa como aporte al desarrollo de la persona. Por lo tanto, hoy estamos en un contexto en donde la diversidad de miradas que hay sobre lo que nosotros somos y hacemos es variopinta. Esa suerte de seguridad que había hasta hace unos años por lo que la iglesia era, por lo que el concepto religioso era, etcétera, etcétera, todas esas seguridades no están y nosotros sabemos que estamos en un ambiente que es complejo, lo cual a la clase de religión le urge concretar cambio. pero cambios que no son menores. Aquí lo que necesitamos son cambios estructurales de lo que la clase de religión es y de lo que la clase de religión hace dentro del currículum. Por cambio, no estoy diciendo que haya que dejar totalmente lo que se está haciendo. Me refiero fundamentalmente a la necesidad que tenemos de lo que decía Alfonso en la mañana. Si queremos ser considerada una asignatura del currículum, debemos estar a la altura de lo que se nos pide como asignatura del currículum y de cierta manera dejar la suposición de que por ser clase de religión se nos pueden dar concesiones en no tener esto, no tener esto otro. Tenemos que hacer ese ajuste epistemológico, tenemos que hacer ese ajuste metodológico, tenemos que hacer ese ajuste evaluativo, curricular en el sentido amplio del término, no es un tema menor. No es un tema menor, porque si bien es cierto que por ley la clase de religión existe, nosotros sabemos, porque lo sabemos, que de facto la clase de religión en muchos sectores no existe. Bien, yo tengo una preocupación con esto y es que desde desde la perspectiva de la teología, el fundamento que tú dices ahora, el fundamento epistemológico, que es la base teológica, teológica pastoral, y filosófico también, yo me atrevo a decir que evidentemente los argumentos epistemológicos están, eso está, eso está. Ahora, lo que sí he visto, sí me atrevo a decir por toda seguridad, son dos preocupaciones. Uno, hasta qué punto quienes tienen la tarea de la clase de religión están preparados para desarrollar, para desarrollar la clase, con la fuerza epistemológica que se requiere, que para mí la hay, y luego preparados no solamente en lo epistemológico, en el conocimiento de la biología, sino también ya en la parte propiamente, digamos, didáctica, pedagógica, que también es importante. Pero, yo pienso que la otra gran preocupación para mí es la adecuación de la asignatura a los tiempos actuales. Es decir, nosotros no podemos seguir dando una clase de religión de sacramentología, nada más, o de superficialidades, o de reliquio, o de conterías. O sea, nosotros tenemos que dar una clase verdaderamente que sea respuesta a los desafíos contemporáneos, aquello que nos proclamaba Juan Pablo hace mucho tiempo, una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su adobro, nueva en su expresión. Es decir, todo eso es lo que nos toca. O sea, ¿cómo? Porque la respuesta de Jesús, la respuesta del reino es vigente. Por ejemplo, en ese análisis que tú nos hiciste hace un momento, o que nos vamos por lo valórico, o nos vamos por lo espiritual, yo dije, ¿y dónde está allí el gran tema de hoy día que es la dignidad humana? Yo, por ejemplo, en mi clase de religión, yo desde la primera clase establezco cuáles son los tres ejes de la vida humana, como marco de todo. Y esto le doy duro durante una semana con los chiquillos. Vamos a enfrentarnos con los grandes temas de la humanidad y cómo realmente estos grandes temas de la vida humana tienen un sentido y una argumentación fundamentada en Dios, creador de la vida y de la dignidad humana. Y cuando comenzamos por aquí, oye, prendemos los corazones. Yo creo que allí tenemos que trabajar esto. bueno, totalmente de acuerdo. Tan de acuerdo así que yo creo que el tercer punto refleja lo que tú de cierta manera quieres decirnos. Nosotros tenemos la urgencia, todos, 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 de validarnos curricular, pedagógica y académicamente. Pero esta tarea, esta tarea de profesionalización y de especialización del área, porque lo mismo dígase, un profesor de religión que quiere especializarse en su disciplina, ¿por dónde sigue? ¿Qué instancias de formación hay para nosotros profesores de religión? O siempre tenemos que derivar o a la teología o tenemos que derivar a la educación porque no existen áreas de especialización nuestra. Bueno, en esta tarea de valorarnos y de validarnos, yo creo que instancias como esta y quizás si se pueden prolongar en el tiempo porque si bien estas son valiosas, son importantes y son necesarias, tenemos que convenir en que son insuficientes. Son insuficientes desde la perspectiva de poder generar conocimiento, desarrollar investigación, publicación, cómo pensamos las renovaciones curriculares, cómo pensamos esa actualización y no podemos seguir profesores por allá, universidades por acá, la iglesia diocesana por otro lado, es decir, no podemos, no podemos por cuestiones prácticas por una parte, porque hoy día todos actúan en sinergia y nosotros dale con estar encerrados en nuestro metro cuadrado y no podemos hacerlo por una cuestión de esencia, porque lo esencial de nuestra fe tiene que ver con la comunión, con la construcción conjunta. entonces, desde esa perspectiva hay una realidad que es social en la cual estamos insertos, donde hay desafíos sumamente importantes de orden profesional, pero también de orden cultural, sociológico, etc. hay realidades que tienen que ver con estas reestructuraciones, pero que urge hacerlas ya, no podemos seguir esperando y hay que construir esas, esos cambios y eso lo vamos a hacer única y exclusivamente si aprendemos a trabajar juntos. ustedes desde las necesidades concretas del día a día, la iglesia y las universidades desde el aporte de la reflexión, de la renovación que esto necesariamente supone. Yo espero que la mañana que están concluyendo sea lo más fecunda posible para ustedes, es sumamente valorable lo que la fundación hace al poder congregarlos y esperamos que no sea la última ocasión en que nos visitan por aquí. Muchas gracias.